El periodismo nacional se encuentra de luto por las muertes de algunos periodistas por diferentes razones, incluyendo el deceso de Gustavo Bermúdez, periodista de Radio Corporación, dijo el comunicador Sergio Marín. El gremio periodístico está de luto. Hemos perdido no solamente a Gustavo Bermúdez por COVID-19, confirmado, sino que antes el periodista Silva perdió la vida por enfermedad, no es por COVID, pero nos enluta. Tenemos ese sentimiento también un periodista de Radio ABC en el norte del país. Tengo entendido que ayer se reportó la pérdida, la muerte de un periodista de la radio Gran Sultana en Granada. De tal manera que, por coronavirus y por otras enfermedades, hemos sido impactados como gremio. Sergio Marín, miembro de la Agrupación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo que ahora más que nunca los periodistas deben de tomar todas las medidas pertinentes para evitar un contagio masivo de COVID-19. La principal recomendación que hacemos como PECIN es que hay que cuidarse en el trabajo que estamos realizando en la calle, sobre todo los periodistas, los reporteros. Tenemos que andar con tapabocas. Los micrófonos en ese sentido también deben estar protegidos y tienen que pasar un proceso de higienización. Esa es la principal medida, guardar el distanciamiento social. utilizar guantes, a veces por falta de recursos, es que no los andamos. En ese sentido, PECIN hace un llamado a los dueños de medios de comunicación de que doten a sus trabajadores, a sus periodistas, a sus reporteros de guantes, mascarillas, que protejan la vida. Es importante quedarse en casa. Ahora más que nunca es importante quedarse en casa, hacer nuestro trabajo desde casa, hacer uso del concepto del teletrabajo. Porque esto, según las proyecciones de los epidemiólogos, de los infectólogos, se están cumpliendo el pronóstico que hace semanas ellos han venido haciendo. No es el momento de aglomeraciones, no es el momento de fiestas, de actividades recreativas, es el momento de conservar la calma y guardar las medidas adecuadas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.